Queridos compañeros del Comité, Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas aquí presentes, es para mí un honor estar hoy entre ustedes, dando voz a las nueve Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, a través del proyecto de dictamen que hemos tenido el placer de elaborar y que ahora les presento, tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión del COTER. Antes de hacerlo, permítanme agradecerle al Secretariado de la COTER, especialmente a su Administrador, Gustavo López Cutilla, el apoyo recibido en todo momento y su profesionalidad durante todo el proceso de elaboración del dictamen. He de agradecer también el apoyo recibido por parte del Grupo Político ALDE, demostrando una gran sensibilidad y comprensión hacia la ultraperiferia. Y finalmente a todo el equipo, a mi equipo y al de las Regiones Ultraperiféricas, por el inmenso trabajo de consenso que han hecho y que se refleja en el sentir de este dictamen. Como tuve la oportunidad de comentar en la presentación del pasado 13 de diciembre ante la Comisión COTER, este proyecto de dictamen se aborda en un momento especialmente propicio, justo tras la adopción por parte de la Comisión Europea de su nueva estrategia para las RUB. Se enmarca además en el debate abierto sobre el futuro de Europa, en el diseño del próximo periodo de programación y en el caso de las RUB, a la luz del pronunciamiento judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2015, que aclaró definitivamente el alcance de la base jurídica que ofrece el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como saben, las RUB están constituidas por un grupo de 8 islas y archipiélagos, distribuidos en el Mar del Caribe, el Océano Índico y la Macaronesia, y un territorio continental aislado en la selva mazónica, que incluyen 6 colectividades francesas de ultramar, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayote, Runión y San Martín, dos regiones autónomas portuguesas, Azores y Madeira, y una comunidad autónoma española, las Islas Canarias. Estas regiones comparten unas limitaciones específicas cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo económico y social, pero también unas potencialidades que las convierten en laboratorios naturales y en avanzadillas de la Unión Europea en el mundo. La Estrategia de la Comisión Europea para las RUB pretende precisamente responder a estas limitaciones y al mismo tiempo aprovechar al máximo sus potencialidades. Esta estrategia se formalizó a través de diversas comunicaciones de la Comisión Europea. Primero en el 2004 y tras enriquecerse en el 2008, en el año 2012 sufre su primera gran renovación, poniendo más énfasis en la creación de empleo y crecimiento y adoptando un planteamiento global para la acción por el clima. La nueva comunicación de octubre de 2017 renueva una vez más la estrategia de cara al 2020, persiguiendo una verdadera toma en consideración de la ultraperiferia, las políticas europeas y tratando de dar respuesta a las expectativas de sus ciudadanos. La nueva estrategia debe conciliar en una misma orientación tres objetivos, igualdad de oportunidades, competitividad y proyección exterior. Tres dimensiones inseparables que han de convertirse en indicadores de toda política pública ambiciosa para las RUB. En este contexto, el dictamen que hoy les presento pone de manifiesto algunas líneas esenciales que debe tener en cuenta cualquier estrategia de la unión hacia las RUB. En primer lugar, la constatación de que las RUB se encuentran en primera línea de los desafíos de Europa, debiendo hacer frente, entre otros, a importantes y singulares desafíos sociales, medioambientales y de cambio climático o de gestión de los flujos migratorios. En segundo lugar, la conciencia de que las RUB son una enorme oportunidad para Europa, para Europa en su conjunto, constituyendo unos excelentes laboratorios de prueba para proyectos innovadores y replicables y regiones con un enorme potencial en los sectores de la economía azul y verde, en el desarrollo de la economía circular y en el impulso de las energías limpias. En tercer lugar, la necesidad de abordar las limitaciones de la RUB a través de una solidaridad europea con instrumentos específicos adaptados a medida, en áreas como las ayudas de Estado, la movilidad de sus ciudadanos, la educación o el desarrollo de su valioso y diverso potencial cultural. Y por último, la necesidad de apoyar el crecimiento de las RUB en sectores específicos, tanto los tradicionales como los de futuro, y potenciar el atractivo de las RUB e impulsar su proyección regional e internacional, con la intención de que la Unión Europea aproveche plenamente el enorme potencial geoestratégico de nuestras regiones. Todo ello permite extraer una conclusión clara. Es fundamental aplicar sistemática y exhaustivamente el artículo 349 del tratado, desde las fases iniciales del proceso decisorio, para lograr una aplicación adaptada de las políticas europeas a la realidad de la ultraperiferia. Espero, estimados compañeros, que este proyecto de dictamen obtenga el respaldo mayoritario como ocurrió en la Comisión, confirmando así la sensibilidad que siempre ha mostrado el Comité de las Regiones hacia las diferentes realidades que conforman la rica diversidad europea. Confiamos en que el hecho de que no se haya recibido ninguna enmienda, confirme el apoyo de nuestro Comité al trabajo realizado por las RUB al elaborar. Si es así, quedará por delante el camino de la aplicación de esta nueva estrategia de la Unión Europea para las RUB, y para ello, queridos compañeros, esperamos seguir contando con su apoyo para conseguir entre todos la aplicación efectiva de las medidas y propuestas recogidas en ellas. Termino. Las RUB no son un problema para Europa, más bien al contrario, pueden y deben ser una parte importante de las nuevas soluciones que la Unión Europea necesita. Muchas gracias.